muy bien chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy me toca hablar de Chiori si sé que les dije que iba a hablar de ciertos personajes como pueden ver ahí en la lista de arriba todavía no llego al final que debe ser este lado la última hojita de allá y tenemos bastante información quiere explicar y obviamente subirles bien en este caso vamos a hablar de Chiori vale Chiori es un personaje que hoy ya sabíamos que era un personaje de ceo por la historia porque anteriormente ya se los había comentado no sabemos de qué nivel de estrellas era pero sí sabíamos la elemental que era de Geo por el diseño de ropa pero no siempre es el caso así que tengan mucho cuidado con algunos diseños de ropa pueden ser engañosos y obviamente va a ser o al parecer ya se está confirmando esto ya tiene rato que salió Chiori así que es imposible que no lo confirmen pues si va a seguir en el siguiente personaje pues obviamente sería casi siempre confirmado que es un personaje de cinco estrellas si bien algunos ya lo habían confirmado otros no vale es un personaje de cinco estrellas Geo además también nos dicen aquí que el kit de Chiori vale recuerden que esto solamente es un un sus es decir no hay 100% confirmado puede cambiar vale recuerden que Chiori se decía o se teorizaba que podría ser el personaje soporte por excelencia de Navia pero al parecer aquí nos están confirmando que si bien puede funcionar con Navia no va a ser por así decirlo el más destacado de ella de hecho yo dije que ve que funciona bien con Songli Songli y si quieren poner a un chinky o si quieren poner hasta como se llama ay dios la de agua la del conte de agua pues pueden ponerla y sale perfectamente bien parada en este caso Navia vale recuerden que furina ha sido un personaje bastante bueno y obviamente esta composición viene bien volvamos a Chiori entonces aquí nos comenta que no es un Geo 2 en half no tiene la habilidad de construir valga esa redundancia construcción de Geo y es un personaje o Phil es decir fuera de campo tipo en este caso llamémoslo así como sin que como este otro personaje de electro que se me olvida el nombre porque siempre se me olvidan los nombres joven como lo pudiera hacer en este caso Shinobu Kuki Shinobu entonces son similares en el sentido como pudiera ser también esta baila de fuego se me decía angling entonces como esos personajes lo cual me parece excelente personaje para ponerlos en otros tipos de equipos no solamente como ayudante de otro Geo sino que se estén tratando de salir de esa desde ese el nicho que tenían de solamente Geo con Geo esta me parece bastante bien entonces no realmente se sincroniza con Navia y nos parece más sincronizada o me imagino que sin ser sincronizada vamos a buscarlo por aquí porque igual me cuesta un poquito sin ser vamos a ver si significa sincronizado translate y sincronizado no es a ver no aparece más sincronizada con Albedo vale su o su habilidad es similar a la Q de Gorou que quiere decir esto que la Q de Gorou recuerden que dejaba un campito en el suelo y este campito pues bueno iba trayendo los fragmentos de cristalización hacia el centro vale y obviamente con la E pues iba haciendo un poquito de daño mientras estaba con la U estaba bueno que y si me la avalia similar a la Q de Gorou o sea que va trayendo así simplemente va trayendo los fragmentos hacia el centro cuando ella o alguno de sus compañeros recibe recibe daño adicional causado por una instancia a ver persona pero cuando alguno cuando ella o sus compañeros hacen enemigo adicional ha causado a uno de sus enemigos también causará un daño Geo perdón y ya lo había leído pero es que luego por el nervio lo traduzco mal pero ya está básicamente es que cuando ella o sus compañeros hacen daño de cualquier tipo a otro mientras está activado a esa habilidad de de Chiori vale va a ser un daño de Geo con lo cual va a generar obviamente la cristalización el bufo de la Q para la para el equipo depende la cantidad de cristalización dentro del dominio o el número de Geo con de construcciones Geo o sea va a necesitar construcciones Geo que personajes hacen construcciones Geo Albedo Gorou que otros personajes de construcción del viajero déjeme ver la lista de personajes para que yo les dé una idea más cercana vale para esto vale a Ningguan también lo puede hacer Jun Junjin no aquí ahora Takito también hace bastante buenas Navia no hace a menos que cuente su ataque donde va tirando las balas pero no es una construcción como tal no él tampoco me su escudo y songly vale todos ellos los que mencioné son aquellos que sí pueden trabajar con con este personaje entonces y esto sería la parte de Chiori va a valer la pena tener a Chiori no les voy a hablar de esta parte de los artefactos todavía porque esto le quiero dar más para lantito va a valer la pena sacar a Chiori bueno si tiene alguno de esos personajes que mencioné adelante no va a sincronizarse bien con Navia pero tampoco quiere decir que sea mala ojo por por esta razón se decía que Navia y ella al parecer iba a tener una situación medianamente buena esto se debe a que obviamente ella va a estar arrastrando reacciones o va a ser reacciones en base a lo que peguen sus compañeros entonces si personajes supongamos que ponemos a Navia ponemos a nada y voy a decir para el contrahidro furina y ponemos a Bennett en el equipo junto a ella pues obviamente como Bennett y furina va a estar pegando constantemente pues cada vez que peguen ellos va a generar un una piedrita de resonancia geo vale o en este caso va a ser cristalización pues obviamente esto va a generar cristales para Navia y obviamente va a rellenar más rápido las balas falta ver que ya sale el personaje y el final descartemos si va a ser muy bueno con ella o no pero por lo pronto me parece que es interesante vale es otra forma de verla sin necesidad de usar a songly o usar la habilidad de ella con lo cual está bien al final todos los personajes o inclusive ninguan forman cristalización para darle a Navia pero qué tan rápido nos va a formar chiori para subir de las balas a navia eso va a ser la diferencia así que nada chicos esto ha sido la información de chiori espero haya gustado les sirva y nos vemos en el siguiente vídeo no olviden suscribirse comentar a compartir ya sabes lo de siempre para que llegue más gente y obviamente pues siga creciendo el canal y siga trayendo más nos vemos en la próxima